¿Qué pasa gente? Soy Kusten, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Origins Bueno, nos quedamos a la entrada del bosque, este raro de setas donde está el dinosaurio Recordamos que, bueno, raptaron a Bulma, la transformaron en Zanahoria Y bueno, pues, el plan que pensamos Ulong y Goku Que pensaron, mejor dicho, pensamos, a ver, como si fuera yo aquí El plan que trazaron fue, pues, unirse a la orden de la banda Conejo Para, pues bueno, camuflarse y de esta forma, pues, conseguir a Bulma de nuevo Entonces, lo que había que hacer para entrar es coger un colmillo de Tiranosaurus Rex O de Dinosaurio, no me acuerdo cuál era Y bueno, vamos a ver, a ver qué tal Espero que no me dé muchos problemas este boss Oh, ahí hay uno, es un Tiranosaurio, ¿verdad? Oh, parece fuerte, probablemente será mejor no atacarlo de frente Pero si lo pensamos podemos entrar a la guarida, ¿no? Eso es Vale, pues, dato, no atacarlo de frente Un momento, vale Es que ven Pararoy y pensaba que lo estaba grabando, coño Vale, está todo perfecto Vale, eh... Vale, pues, lo que ha dicho Ulong, no atacarle de frente Así que vamos a ello ¡Ah! Vale, no debemos atacarle de frente, ¿no? Pues en ese caso le atacaremos por el... ¡Lol! No me hagas esos giros, tú Tú, tú Ahora, ahora Vale, se marea él solo Vale, vale, vale O sea, que hay que huir de él, básicamente Hasta que se marea ¡Ay! ¡Ay! Vale, ahora Básicamente no tiene mayor... Joder, joder Que me... Que me vengo arriba Y no puede ser ¡Eva! ¡Ja! Te ha gustado eso, ¿eh, puto? ¡Ja! Vale Básicamente cuando se pone así, pues... No tiene mayor complicación Hay que atacarle cuando se pone así Y ya está O sea... ¡Ay! ¡Mierda! Parece que no, pero rápido el cabrón Toma ¡Oh! No me darás, puto No me darás, puto No me darás ¡Ja! ¡Oh! ¡Qué poro! Vale, vamos ahí ¡Por el culo! Y nunca mejor dicho ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Bueno, de todas formas tengo ahí para comer, creo A ver Tengo fideos Tengo fideos porque Aunque parezca que no Este mapa Llegar hasta aquí ha sido muy, 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 muy largo Es un mapa bastante largo Y bastante trabajoso de llegar hasta aquí, hasta el final Y es un poco pesado, la verdad Y he tenido que usar varios pollos y varios fideos Y bueno, ahí está Muerto No tenía más Vale Has obtenido 100 cenis Ah, bueno Contaros también Que He subido el combo de lucha a nivel máximo Ahí lo veis Y ahora pues Una serie de Ahí veis que ponen una serie rápida de puñetazos y patadas consecutivas ¿Vale? O sea que Eso es lo que Lo que tengo ahora mismo El combo más avanzado es este ¿Vale? ¡Yeah! Sí, señor Vale, ahí estamos Conseguimos el colmillo Y a ver qué ocurre Ahora que tenemos una Ah, una garra, no un colmillo Ahora que tenemos una garra de tiranosaurio Podemos entrar, ¿verdad, Ulón? Un momento ¿Eh? No podemos entrar así como así Nos reconocerían Hmm Oh, claro Entonces, ¿qué hacemos? Pues disfrazarnos La cara de Ulón, tío No eres muy avispado, ¿eh? ¿Recuerdas mi habilidad? Oh, claro Transformate, puto Oh, ¿qué harías tú sin mí? Dame esa garra Vale De acuerdo Cuélate detrás de mí Entra tan pronto Como abra en la puerta Entendido Vale Transformación A ver en qué coño se transforma The fuck Quiero unirme a la banda He traído una garra de tiranosaurio Gangster conejo Eh, un nuevo recluta Veamos Parece auténtica No sé cómo la has conseguido Pero buen trabajo Voy a abrir la puerta Pasa Vale Ahí está Goku expectante ¡Ahora, Goku! ¡Sí! Vale Y no se han dado cuenta ¿O qué cojones, tío? The fuck ¿Qué cojones ha ocurrido? No entiendo Bueno, vamos a la tienda Y vamos a comprar Dos pollitos Vale Y el resto, pues, fideos Vale, ahí está Vale, pues De momento nada más Tengo todas las armas que hay Para Bulma También Así que El dinero me sobra básicamente Así que Perfecto Vale Bueno, parece ser que ya va quedando Va quedando poquito, eh Ahí lo veis Hmm Va quedando poquito ya Para acabar el El juego, eh Bueno, poquito Digamos, a lo mejor estamos en la mitad Yo creo Más o menos Sí, yo digo Diría yo que estamos en la mitad Más o menos Luego quedan capítulos extras y tal Que eso no creo que lo suba, vale Pero bueno Eh, bueno Vence al Vence al jefe conejo Goku entra en la guarida Rescata a Bulma Zanahoria Del jefe conejo Vale, pues Vamos a hacer un quicksave One moment Ahí está Y vamos para adentro Goku y Ulong Se han colado en la guarida De la banda conejo Ahora deben encontrar Al jefe conejo Y salvar a Bulma Vale Eh, vamos a ver el mapa Vale, como no es un mapa Muy, muy largo Lo voy a Lo voy a subir Por lo menos este primer piso Lo voy a subir, vale Lo voy a grabar Porque si no Tampoco vamos a tener Nada de gameplay en el canal O sea, gameplay Como tal Me refiero a A la hora de jugar Y solo va a ser historia Y eso tampoco es Coño Hay que ver un poquito de De checha del juego, ¿no? Si no ¿Para qué? Vale, vamos a ver Eh... Derecha Aunque aquí hay un botón No, vale A ver, Goku ¡Ja! Vale, ahí está Ah, mira Aquí hay otro feo Te voy a hacer un Kamehameha Bueno, mejor dicho Osway Como veis Cuando me atacan Y estoy haciendo Estoy cargando el Kamehameha No me afecta ¡Tomar esos putos! Ay, me quedo Es que Lo malo del Kamehameha Es que me quedo sin Ki Muy rápido Entonces es un poco molesto La verdad Es un poco molesto eso Y aunque lo cargas menos También te quedas muy rápido sin Ki O sea que No entiendo Tampoco No sé La verdad Yo pensaba que Al subir el nivel del Kamehameha Lo único que O sea Lo que haría es que Gastar menos Ki Pero todo lo contrario O sea Yo creo que Gastan lo mismo Y lo único que hace Subirle del nivel El Kamehameha Es que Lo cargas más rápido Pero realmente Cargarlo más rápido De que me da igual Puesto que Si Cuando me Lo estoy cargando El Kamehameha No Los golpes No me afectan Que no afectan Quiero decir No que no me quiten vida Sino que no me Interrumpen la carga Entonces eso realmente Pues me da un poco igual La verdad Vale hay una Esta es la pantalla de arriba Por lo tanto Esto es lo que tenemos encima Y hay que pasar por aquí Pero The fuck Donde está el puto muro Porque no Veo el muro Tiene que haber aquí Un muro Con el cual Podamos romper Con una onda vital O Kamehameha Pero no lo veo tío Vamos a ver Donde estás muro Muro Estás por aquí muro No está The fuck The fuck The fuck The fuck ¿Dónde conejos está El El este A ver Analicemos Todo bien Aquí hay una puerta Por lo tanto Por ahí no podemos entrar Esto está cortado Por lo tanto Por ahí no podemos entrar Ah coño Vale 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 Es que estoy ciego tío Vale vale Está Justamente A ver Joder aquí está tío Estoy ciego Es que lo hacen así Los cabrones Lo ponen así A puesta Para que no lo veas Ahí está Ahí veis como se rompe el muro Solo se puede romper Con la Kamehameha Básicamente Vale Vamos por aquí Uy Ah mira un robot Esto muere muy fácil Con la Kamehameha Ahí veis Pero ya os digo Es que habéis visto como Se queda sin que ir rápidamente Goku Entonces es un poco molesto Vale Abrimos la primera puerta Como bueno el sonido Cuando se bloquea Ahí Vale ahí está Zenith Y vamos a la primera puerta Pues Que esta puerta Estará Ah vale Esto es el tema De los espejos Vale Se abre una Y se cierra otra Me imagino que se abrirá esta Eso es Y ahora Se cierra Y no sale un enemigo Bueno unos cuantos La verdad Hostia 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 Tú ese ataque es nuevo Y además suena como en la serie Que guapo A ver que puedo hacer Un ataque que les dé a todos Este mismo A la mierda Putos A la mierda Puto bastón Está muy OP Vale A ver Vale esta está cerrada Vale aquí está El cristal este Que hemos tocado Ahora mismo Así que Ya cerramos esa Y abrimos La que viene A continuación Y abrimos Como veis esta Está cerrada No podríamos haber salido Y se nos ha abierto esta Y para eso está el muro Básicamente Vale Vamos para el segundo nivel Y aquí Voy a dejar de grabar Vale Dado que Ya veis Es que es un pedazo de mapa Que flipáis Entonces Lo dicho Voy a grabar Cuando haya llegado Al final O a la última planta No sé Ya veré Venga Hasta ahora Vale gente Pues ya estoy aquí Después de completar Toda Eran tres pisos más Y Dios Cada vez Que empiezo Todos los pisos Me da una pereza Porque es que En serio Son unos pisos largos De cojones Y Y no sé Es que son repetitivos Siempre lo mismo Los cofres Etcétera Etcétera Me aburre hasta a mí Pero bueno Hay que hacerlo La verdad Porque los cofres Te dan mejoras De aquí De salud Y con eso Pues vas Podiendo hacerle frente A los diferentes bosses Como va a ser este el caso Si no tuviéramos eso Pues tendríamos menos salud El ki se nos bajaría Más rápidamente Entonces es necesario hacerlo Pero bueno De todas formas Aquí estamos Y bueno Aquí está el jefe El conejo Así que Vamos a ello Que ese sea el goroto Ninguno de mis hombres Sabe portarse como es debido A ver ¿Qué hago con esta chica Convertida en zanahoria? Bueno en realidad Lo estaba exclamando Pero bueno ¿Qué más? Ahí está Parece que Bulma Sigue siendo una zanahoria Bulón Conviértete en pájaro O algo Y consigue una zanahoria Vale vale Allá voy Esto En realidad Todo esto sucedía En el pueblo Creo No me acuerdo muy bien The fuck Me la como ahora O la guardo para luego No Creo que será mejor Hacer un pastel El de zanahoria Con ella Toma Ah ¿Qué es eso? Ahí está Ya la tenemos Sois vosotros Hemos recuperado a Bulma Exacto No te tengo miedo Mientras tenga Bulma Te voy a hacer pagar Por lo de antes Me has chafado de diversión Ahora estoy furioso Pues os voy a convertir A todos en zanahorias Inténtalo Y ese coche La O sea ¿Qué cojones? The fuck ¿Qué coche es este coche? Tío Primero destruye el coche conejo Cuando salga el jefe Conejo Busca un modo de atacarlo Sin que te toque The fuck Vale Primero hay que atacar al coche Vamos a ello Ahí estamos Y cuando salga el conejo Tenemos que atacarlo Con el bastón Para no tocarlo Puto Ven aquí No huyas Con el bastón No podemos lanzarle Una onda vital No 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 Nah Cagada Vamos Goku Que tú puedes Muere puto Joder ¿Dónde está? The fuck Casi me aplasta Tío Vamos Al puto No sale Tío Hijo puta Que me aplasta Toma bastonazo limpio No El bastón parece que no le hace Vamos a tener que Probar otro método Bueno Me voy a tomar un pollo Y a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a probar A hacer otra técnica Cuidado que nos salta encima Vamos a probar A hacerle el empujón No Coño Están lloviendo Zanahorias explosivas ¿En serio? Ahí está Perfecto Vale Ya hemos tirado el coche Vale Hay que golpearle What the fuck O sea Que no estábamos haciendo nada Hay que volcar el coche Y una vez que vuelca Hay que golpearle Joder Y yo haciendo aquí el canelo Tío Mira ahora Vale Vale Ese es el truco Y las tiritas en el coche Vamos a darle ahí Para el pelo Ahí está Eso le duele Vamos a probar ahora De todas formas Con un bastón Vale no Ya ha salido el jefe Vamos a Ponernos El bastón Y cuidado Que no nos toque No El bastón Mejor Porque con el bastón Nos tira eso Nos defendemos Así que Hostia ¿Se esquiva el bastón? Quita puta Vale Creo que ya sé Lo que tenemos que hacer A ver Me voy a tomar Un pollo Y le vamos a Tirar el viento Vamos a hacer el viento Con el bastón Que creo que eso Le devolverá las zanahorias Contra él Pues no No Eso me lo esquiva Así que voy a probar Con un onda vital Probemos con el Kamehameha Muere puto Coño si estás aquí Te doy Te doy Te doy El onda vital Si le ha dado Pero Pero no sé Que coño hacer Ahora mismo La verdad No En serio En serio Vale chicos Pues voy a Empezaré De donde Estaba Ahora mismo Con el Conejo Vale gente Pues aquí estoy de nuevo Con el conejo Y sigo Pensando Que coño hacerle Porque no tengo ni idea Ahí va Uf Es que Si por Si por lo menos La zanahoria Le rebotasen Va Ya me ha tocado otra vez Voy a hacer un Voy a cargar Lo he guardado rápidamente Para no tener que Repetirlo todo Vale ¿Cómo puedo matarlo? Vale Creo que Joder tío Es más Es más que obvio tío Es más que puto obvio Ahora me doy cuenta Más vale Tarde que nunca Joder Estoy empanado Vale Fijaos en esto Ahora Muere puto Ja Ahí estamos Y ahora me imagino Que habrá que darle Un bastonazo Eso es Pero si me tardo Dos años En darle Con el bastón Pues claro Vale Ahora otra vez El coche Vale Coño Era más que obvio Tío Lo que había que hacer Con la zanahoria Tío Pero es que estoy Tan ciego Que no la había visto Macho Vale 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 Perfecto Perfecto Caídas de frames Nunca entenderé Por qué coño Se cae en los frames Tío O sea Es muy raro Ahí a tope Y ese último Que te llevas Vale Ahí está Joder con la puta zanahoria Es tú Eso ya lo dejamos Ahora se transforma Ahí está Vale Voy a tomar un pollo Voy a hacer un quick save Ahí estamos Que no quiero morir Y Vamos allá Joder Ahí está Pero por qué tardo tanto Tío Y no le doy Y no le doy Y no le doy Es que es complicado Es complicado Es complicado El tema De los controles De la Del emulador Ya lo digo Que no se Contra tan fácil Como parece Vale Ahí Le di Ahora vamos a violarle A bastonazo limpio Te voy a violar Capullo Ahí está Perfecto Muere Puto Dios Que puto boss Más jodido Muy molesto La verdad Normal que tenemos El bastón mágico Ha sostenido Cienceni Perfecto Yeah Así aprenderás Ahora devuelve a Bulma La normalidad Y te dejaré vivir De verdad Vale Vale Ahí está Bulma Y Goku ahí Saltando de alegría ¿Qué me ha pasado? Música A tu alegría Jefe No nos toques Nos convertirán Zanahorias Y ahora En cuanto a vosotros Ah ¿Qué estás haciendo? Estírate bastón Dios ¿Qué vas a hacer Goku? De esto no me acuerdo No me acuerdo De esto No me acuerdo De esto Dios ¿Qué va a pasar? La faca De hecho No me acuerdo De esto He vuelto ¿A dónde has ido? He dejado A esos tipos En la luna Ay Es verdad Que los dejaba En la luna En la luna Que los ha dejado ¿Sabes? Dile Lol Como ahí hay Oxígeno Para que respiren Pues lo he dicho ¿No? Madre mía Qué fumada Vale Ahí están Eternamente Por putos Episodio completado Vale Pues aquí lo vamos a dejar Gente No sé si se me habrá hecho corto La verdad Porque el tema de grabar el laberinto Pues se me ha hecho bastante largo Y la verdad No sé cuánto tiempo he grabado Así que bueno Si ha sido un vídeo corto Os pido perdón El próximo ya será más largo Y nada Lo dicho Si os ha gustado Mira Ahí está Seis de seis cofres Qué crack Lo dicho Si os ha gustado Podéis darle me gusta Comentar Y nos vemos en el próximo Adiós